La maquinaria por Salvador Sostres. Los independentistas frían sus opciones de victoria a que es la primera vez, dicen, que España no nos puede matar. Es verdad que el catalanismo acaba siempre aplastado por el Estado, pero su gran derrota previa es no haber jamás entendido qué es y qué significa un Estado. El gobierno usará la fuerza que necesite para imponer la ley y el orden, que es lo que legítimamente hacen las democracias cuando son atacadas. Contra el folclore, la maquinaria. Contra la desobediencia, la ley. Contra la desobediencia, la ley. Contra la revolución, la represión. Educar es reprimir, como sabemos los padres y los Estados. Lo contrario de la libertad es el caos. Cualquier revolución contra una democracia es antidemocrática. La ignorancia de que es un Estado y que el concreto Estado de España es el dramático error estructural del catalanismo político, que siempre ha calculado mal sus fuerzas y hoy se vuelve a equivocar. Europa no tolerará muertos, dicen los independentistas, cuando la gran especialidad de la Unión es asistir impávida a los recuentos de cadáveres. Hay una Cataluña que no logra aprender de sus errores y necesita sufrir cada vez para recordar hasta qué punto es letal desafiar a un Estado, desde la provinciana mezcla de arrogancia y frivolidad con que el secesionismo cree que el mundo no tiene otro trabajo que mirarle. Europa es un club de Estados que se ayudan entre ellos y que protegerán a su socio, que es España, aunque solo sea porque es el mejor modo de protegerse a ellos mismos. Al fin y al cabo, no solo Europa le permitirá al gobierno hacer lo que tenga que hacer para defenderse, sino que es otra tragedia del independentismo no entender que, más que a España, está desafiando a la idea fundamental de la Unión Europea. Aunque algunos independentistas han abiertamente explicado que quieren muertos porque creen que con sangre excitarán más a las masas, la característica del presidente Rajoy y de las fuerzas y cuerpos de seguridad es defender nuestras vidas y nuestras libertades, y en ello han puesto su mejor empeño todos estos años. Pero es naif, tribal e invertebrado pensar que no tendrá un final francamente desagradable que encometa la temeridad de ponerse en el camino de la implacable maquinaria del Estado.